Demuestra que le queda demasiado grande cuando hace 24 horas que conocemos que han detenido a un asesor para todo de los hombres claves del partido y de los hombres claves del gobierno en una trama de mordidas. Y el presidente del gobierno guarda silencio sobre los hechos e insulta a quienes le pedimos explicaciones. El presidente del gobierno que señaló a todo el mundo por casos archivados en repetidas ocasiones y que quedaron en nada ahora se esconde y en barra ante una investigación abierta y gravísima. Este es el partido socialista actual, el partido sanchista, el que rebajó las penas por malversación, el que eliminó el delito de sedición, el que quiere amnistiar la corrupción y el que no le da ni media explicación sobre personajes como Tito Berni y Coldo y sus negocios turbios. Con varios ministerios implicados, el que paga, el que encarga y el que se lucra, no cabe el silencio. En cualquier gobierno serio hoy mismo debería el presidente del gobierno dar una rueda de prensa y por tanto queremos saber qué opinan los ministros de sanidad de aquel entonces y de ahora. Queremos saber qué información tienen los ministros que compraron esas mascarillas y queremos saber qué información tienen los presidentes autonómicos del Partido Socialista que también compraron esas mascarillas.